Flor menorita, algo del violín Sale mi compadero, vamonos a bailar con esto que dice y suena De esta manera, suenale bonito Hay una solución Hay una solución Hay una solución Hay por los primos de mi ilusión de Oaxaca Hay por el señor Señor Dino Cruz Señor Daribarro, señor Sar Y el amigo Quebradur, señor Los prestados paisanos Hay que deshacer esta abierta Y saludos Para la familia Morales Para la familia Martínez Esa es un parque de la palabra Este es un parque de la palabra Este es un parque de la palabra Este es un parque de la palabra No sale muy de todo Y para la familia Morales Este es un parque de la palabra Y aquí a Valencia Este es un parque de la palabra Y aquí a Valencia 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Síganle bailando! ¡Síganle bailando porque nosotros le seguimos con otra chilena al estilo de violencia! ¡Sale mi compañero! ¡Sale, sale, sale! ¡Síganle bailando! 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 ¡Síganle bailando Y ahí vamos a pintar Martín Pérez 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 ¡Eso! Esa es como Alfonso Perea El Perito Trinidad Federal Y arriba la familia Rodríguez Y arriba la quinceañera Cuando son el merengue El manto y el cazón María se vuelve a tener El medio del salón Cuando son el merengue El manto y el cazón María se vuelve a tener El bello del salón Es mi hija 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 Se vó Es la margen Es mi hija No hay curly sé por el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!